En plena expansión de la pandemia, una frase de Mark Fisher se viralizó. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es el síntoma de una época sin futuro. Los espectros radiales se proponen a analizar esta lenta cancelación, más allá de las lógicas que nos ofrece el capital, y traen como buenos fantasmas del futuro, otros horizontes posibles. Viernes, y ya escucharon la presentación, voy a saludar a Nacho Zaffarano, de Fantasmas del Futuro, para seguir con nuestras charlas habituales. ¿Cómo va, Nacho? Hola, mono, ¿cómo estás? Muy bien. Contento de estar de nuevo en el estudio. Muy bien. Bueno, y hoy con una actividad extra. Exactamente. Hoy vamos a hablar un ratito sobre una experiencia que se dio a partir de 1970 en la Universidad de Córdoba, como excusa para charlar sobre una situación mucho más macro que es en la que estamos, que es el conflicto universitario, y también en el marco de una actividad que está desarrollándose en este momento en el Teatro Argentino, que es a partir de un lanzamiento de unas convocatorias para unas residencias curatoriales en arte del Museo Petoruti, que uno de los compañeros seleccionados es Juan Simónovich, que es quien está llevando adelante esta muestra, una muestra que tiene varias instancias. Tuvo una la semana pasada, en la cual fue una instancia en la cual se juntó a hacer ejercicios prácticos de pintada de carteles, de banderas, etc. Hoy hay una instancia de asamblea, va a tener una última instancia el sábado que viene con una instancia de una fiesta, también en el Teatro Argentino. Obviamente con entrada libre y gratuita para que la comunidad pueda acercarse, pueda ir a conocer, aprender, a discutir sobre este tipo de experiencias que nos parece bastante interesante. La actividad es en la Plaza Seca del Teatro. Es en la Plaza Seca, esta sí. Ahí sobre 9. Exactamente, el ingreso sobre 9 y 51. La del sábado 2 de noviembre va a ser a las 18 horas en la terraza del cuarto piso. Va a ser muy interesante, va a haber ahí un conjunto de sintetizadores tirando unos sonidos que puede ser una buena experiencia. Buenísimo. Todo eso entonces para que lo vayan agendando. Exactamente. Eso también, cualquier duda, quienes quieran participar, quienes quieran tener más información, saben que nos pueden escribir ahí a las redes de Fantasma del Futuro y nos comunicamos. Bueno, ¿y cómo fue esta experiencia cordobesa? Córdoba estuvo sobrevolando todos estos días, de alguna manera, esto del conflicto universitario, porque claro, es la primera universidad argentina estuvo en Córdoba, la reforma del 18 nació en Córdoba, hoy Córdoba tiene otro panorama político, ¿no? Bueno, ese es un punto muy interesante, ¿no? De cómo Córdoba fue vanguardia del movimiento estudiantil en tanto a llevar adelante tal vez la experiencia más interesante en términos de proponer una nueva institucionalidad como fue la reforma universitaria, y a su vez también como ya desde hace muchos años es más retaguardia, ¿no? Y forma parte de los sectores más conservadores de la política argentina. Entonces, bueno, siempre está bueno pensar cómo son esos movimientos, qué dinámicas tienen, y por qué también acá los compañeros Juan y Nemo eligieron la experiencia del taller total para retomarla y para pensarla. ¿Por qué? Porque en esto del conflicto universitario que estamos teniendo ahora, yo creo que hay algo que estaría bueno poner en discusión, que es, la discusión no es solamente por el presupuesto, ¿no? El presupuesto es como la capa más visible, es la punta del iceberg de un montón de otras cuestiones. Pero cuando uno se pone a dialogar un ratito tanto con docentes como con los estudiantes, abajo de ese reclamo por el presupuesto que es lo necesario para la materialidad del día a día en la universidad, para que puedan sostenerse las clases, para que las facultades estén abiertas, para que quienes trabajan tengan un salario digno, etc., sobrelleva en un montón de cuestiones de cómo pensar la universidad, qué rol tienen que cumplir los profesionales que surgen de las universidades nacionales, etc. Y algo de eso fue lo que puso en discusión a partir de 1970 el taller total. El taller total surge, como decía recién, a partir de 1970 en un contexto súper convulsionado, ¿no? La década del 60 tal vez es una década en la que se caracteriza por ser una de las décadas en las que mayor surgimiento en participación política de la juventud hay. Claro. Vamos a pensar rápido algunos hitos. La Revolución Cubana, llevada adelante por jóvenes. Así es. Mayo del 68, el propio Cordobazo, ¿no? Un montón de instancias en las cuales la juventud cumplió un rol fundamental. Una de esas respuestas a las luchas de políticas revolucionarias de la juventud en Argentina fue la dictadura del 66. Sí. Y esa dictadura del 66, propiamente en la Facultad de Arquitectura de Córdoba, hizo que se llegue puesto a un montón del cuerpo docente. Entonces, el clima estaba complicado en esa facultad. O sea, en toda la Universidad Nacional de Córdoba, pero particularmente en la Facultad de Arquitectura, estaba complicado el clima. ¿Qué sucede? Bueno, que hay un momento de radicalización y de organización entre estudiantes y docentes de una enorme unión al momento de llevar adelante esta experiencia, que hace que a partir de 1970 y hasta 1975, particularmente, se lleve adelante lo que llama la experiencia del taller total. ¿Qué fue el taller total? Fue un encuentro entre, efectivamente, estudiantes y docentes, en el cual se rompió con la jerarquía institucional que tenía la facultad hasta ese momento. Uno de sus lemas principales es todos aprenden, todos enseñan. Es decir, se desjerarquizó esa relación vertical entre docente y estudiante, en el cual, en las cátedras, el contenido estaba solamente diseñado por un poco puñado de docentes, que eran quienes llevaban adelante los cronogramas cotidianos de esas materias, sino que ahora se empezó a discutir todo esto de una forma mucho más dinámica. Y no fue solamente eso, no fue solamente discutir el adentro de la facultad, sino también fue discutir al afuera. Es discutir arquitectos para qué, ¿no? ¿Qué tipo de arquitectura estamos diseñando desde esta propia facultad? ¿Qué arquitectos estamos formando? ¿Para qué modelo de ciudad? Entonces, ahí se forma una enorme comunión entre docentes y estudiantes, que va a terminar en una experiencia que dura cinco años, ahora vamos a ir contando algunos altos, algunos bajos, luces y sombras, en las cuales la facultad estuvo dividida en doce talleres de forma permanente. Quedaba como la división formal clásica, es decir, el Consejo Superior, por ejemplo, el órgano deliberativo que tienen las facultades post-reforma universitaria, pero la verdad es que era una cáscara vacía, era una ficción. En la facultad, el día a día estaba organizado. En estos doce talleres, que se llamaban taller total también, porque decía, venimos a cambiar todo, es total el cambio que venimos a hacer. Y esos doce talleres tenían un delegado que iban a una coordinadora, ¿sí? Y esa coordinadora era la que iba a decidir no solamente el plan de estudio que iba a tener la facultad durante esos años, sino también, como decía hace un ratito, ¿qué tipo de arquitectos queremos formar? ¿Para qué tipo de ciudad estamos construyendo? ¿Vamos a construir arquitectos que formen, que hagan grandes edificios para todos los dueños de los pules de soja? ¿O vamos a construir arquitectos que puedan dar respuestas a la necesidad de construir viviendas sociales en una provincia como Córdoba? Claro. Esa experiencia entonces duró de 1970 al 75, cinco años consecutivos. Cinco años consecutivos. Y ahora, tal vez es interesante, sí, hablar un poquito de esa sombra. Les digo, ¿no? Durante esos cinco años fue, además, reflejo para que un montón de otras facultades, no solamente de la Universidad de Córdoba, sino del resto del país, observen con detenimiento qué es lo que estaba sucediendo ahí. No es menor mencionar también que, estamos hablando de la década, tal vez con mayor efervescencia, en la juventud política y en las organizaciones revolucionarias, todas las corrientes políticas estaban adentro del taller total. Sí. Se mataban, ¿no? Obviamente, nadie va a pintar nada de esto como color de rosas. Pero, tanto corriente del peronismo revolucionario, como de la izquierda, como anarquistas, etcétera, todos estaban ahí adentro dando su discusión. ¿Por qué? Porque estaban viendo que, efectivamente, esas experiencias de participación eran fuertísimas. Y esta palabra, me parece la más interesante, participación. Ellos decían, sí, la facultad es democrática, formalmente es democrática. Formalmente votamos a nuestro centro de estudiantes, formalmente votamos a nuestros consejeros para el Consejo Superior, pero que sea democrático no quiere decir que sea participativo. Entonces, acá tiene mucho más valor la palabra participación que la palabra democracia. Sí, los complejos surgen, ¿por qué? Porque donde hay un poder, hay una resistencia, sea del lado que sea, y esa resistencia venía de parte de los sectores más conservadores que durante muchos años dirigieron esa facultad y que se vieron bastante preocupados por la llegada de todos estos sectores, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Primero, en algún lugar, un sector de las clases medias acomodadas que tenían a sus hijos estudiando allí, que no les gustaba nada de lo que estaba sucediendo. Entonces, hubo una gran migración incluso a la Universidad Católica en esa época, por ejemplo, muchos hijos de las familias bien que sacaron a sus hijos de la facultad y los mandaron a una universidad privada para que se reciban en el tiempo rapidito que había que recibirse. Por otro lado, los docentes del periodo anterior al 70, que no les gustaba nada esta decisión de que de repente tengo a unos pibitos discutiéndome qué es el contenido que tengo que dar. Entonces, bueno, todo eso generó un montón de idas y vueltas. Las fricciones internas que no eran menores y un punto no menor que es la muerte de Perón en el 74 y la conformación de la AAA. La conformación de la AAA es un punto fundamental para pensar el desmantelamiento del taller total en tanto que luego de la muerte de Perón se nombra en Córdoba a un interventor en el Ministerio de Educación y que revienta esta experiencia sacándose de encima a enorme cantidad no solamente de docentes y estudiantes y persiguiendo un montón. Persiguiendo al punto de gente que se tiene que ir de la ciudad de Córdoba. De alguna manera fue una reforma dentro de la misma reforma, porque es la experiencia de una facultad que obviamente regida por uno de los principales conceptos universitarios que es la autonomía tomó la decisión de reformar su propio funcionamiento y si bien como vos decías las divisiones se mantuvieron el Consejo Superior en realidad el funcionamiento era más allá de lo institucional. Exactamente, había una cuestión más de un poder popular que de un poder formal y sí, yo creo que está bueno pensar la hipótesis de una reforma dentro de una reforma hay también todo el tema de si una sola facultad podía pensar una ruptura institucional como fue la reforma, ¿no? Sí. Que eso tal vez ellos cuando uno escucha hay documentales muy interesantes sobre el taller total cuando uno escucha hoy en día ya arquitectos docentes jubilados en su gran mayoría por una cuestión etaria cuando uno los escucha dice bueno, sí, el problema que tuvimos nosotros también es que tal vez nos estábamos sobre ideologizados quisimos cambiar cosas que no podíamos cambiar pero no por una cuestión de poder material sino una cuestión de una cuestión geográfica estaban queriendo hacer cambios que no correspondían con una facultad sino que tal vez tenían que ver o con la universidad toda o con un modelo de país y ahí también dicen que fueron parte de esos problemas atender cuestiones que eran mucho más macro de los que deberían haber atendido Bueno, que haya sobrevivientes de esa experiencia ya es notable totalmente porque me imagino que allí la represión habrá puesto la lupa en primer lugar Hoy justamente escuchaba a una docente que fue en ese momento estudiante y que se recibe durante la experiencia del taller total decir que el taller total en algún punto había buscado ser un desaparecido más habían buscado borrarlo directamente de la historia y me venía también a la cabeza esa frase de Rodolfo Walsh sobre el cordobazo que las clases dominantes van a procurar siempre que los trabajadores no tengan su propia historia y van a intentar siempre hacer que una lucha arranque desencadenada de la anterior entonces me parece que es una buena oportunidad tomar la experiencia del taller total para pensar lo que está sucediendo hoy en día para saber que ningún conflicto nace desde cero que hay una rica tradición en luchas en el movimiento universitario de la Argentina y que experiencias como esta que llevaron tal vez hasta lo más alto la fusión del movimiento estudiantil con el movimiento docente podemos y tenemos algo de que aprender ¿no? seguro sobre todo y finalizo con esto no solamente para revisarlo de una manera nostálgica decir uy que buena esta experiencia sino para decir bueno ¿qué fue lo que se planteó en ese momento? ¿qué sueños había? ¿qué posibilidades había? más allá de por ejemplo lo que está pasando ahora de discutir un presupuesto bueno ¿qué tipo de universidad queremos? sigue siendo una pregunta que deberíamos vernos en el día a día en cualquier lucha que tengamos que dar la gran diferencia que noto y que tiene que ver con los tiempos ¿no? es que obviamente en esa experiencia que estamos relatando se planteaba una discusión hacia adelante sin revisar algunos conceptos que hoy vuelven a ser revisados ¿no? como por ejemplo si la universidad debe ser pública y gratuita totalmente volver a discutir eso es un atraso obviamente es parte del gran problema que estamos que estamos teniendo que discutir lo obvio cosas que no imaginábamos que hemos yo creo que también parte de lo difícil que estamos en la situación en que nos encontramos es que no nos imaginábamos tener que hacer este ejercicio de discusión ¿no? siempre estábamos discutiendo bueno mejores salarios mayor libertad de cátedra mayor franjas horarias mayores derechos para los estudiantes trabajadores etcétera ahora estamos teniendo que discutir lo básico algo que en el año 1918 ya había quedado parecía que había quedado saldado hoy lo estamos volviendo a discutir y además bueno agregando a este momento contemporáneo vuelven a tratar de colocar ese concepto que fue utilizado por la dictadura militar ¿no? a la universidad o a la facultad hay que ir a estudiar solamente totalmente todo el tiempo están metiendo temor con esto de politizar las cosas cuando sí obviamente se va a politizar todo porque cualquier acción humana va a ser política absolutamente de hecho hay una de las frases que más me gustan de alguna de las organizaciones que formaba parte del taller total que decía que en la universidad la universidad no construye profesionales la universidad construye ciudadanos entonces construirse y pensarse como ciudadano es construirse y pensarse como sujeto político a esas falacias que tanto les gusta repetir no nos queda otra que devolverle con más política y con más militancia muy bien bueno de todo esto entonces hoy en la plaza seca del teatro argentino hoy vamos a estar pensando justamente cómo volver a habitar algunos espacios de una forma distinta ¿no? si el taller total se propuso pensar cómo habitar cómo ser arquitecto para habitar la ciudad de una forma distinta hoy en esta plaza seca vamos a intentar hacernos un poco esa pregunta y volver a discutir qué proyecciones de futuro tenemos buenísimo Nacho muchas gracias muchas gracias por la visita fantasmas del futuro vuelven el viernes que viene no ni Gracias por ver el video.